15 de mayo, a las 8 de la mañana, es sábado, hace frío, jajaja, y yo estoy grabando mi primer bebé, ahhh 1, 2, 3, fuck it! Que felicidad, este, pues nada, vamos a empezar, hoy voy a ir a un shooting, este, es un shooting para mi escuela, es el segundo que me hacen, y les quiero mostrar más o menos, como es que los hacen, ignoren estos palos Jennifer, pero siento que es mi esencia, que siempre van a haber despeinado, en mi cama, así que, pues ya, y ya fuimos a hoja de batería y pintura, ah, porque no pude ir para un uniforme, sino, para este shooting siempre tenemos que ir vestidos, pues, normales, y ya, pues, nosotros llevamos nuestro uniforme, bueno, los que les hayan pedido, la verdad, la vez pasada que fui, porque es la segunda vez que me tomo fotos, la vez pasada que fui, fueron bastantes, este, fueron todos los de Ecuador de honor, eso se escucha muy teto de mi parte, pero, bueno, orgulloce, y nada, vamos a irnos ya a desayunar, tengo que alisarme, son las 8.29, y ya nos vamos. Y la verdad no es que llevo tantas cosas, nada más llevo dos pares de zapatos, calcetas, ropa interior, y dos uniformes, y ya, es todo lo que voy a llevar. Les voy a enseñar un poquito de las aulas, este, miren, así es como se ve, nuevas, renovadas, muy bonitas, elevado, y, aquí estoy cambiado, y ya, solamente hay que, este, subir, y ahorita les muestro donde, el salón en el que estoy. Más o menos así quedaron los salones, ahí es donde yo me pongo, esta es la computadora, que supongo que ya va a haber en todas las aulas, y esta es la lista que hay, de un jardín, de la ciudad, estamos en el cuarto piso, y pues nada, ahorita vamos a ver como nos va. ¿Cómo te sentiste, Sofie? No, no. Pues ya, vamos a acostarnos aquí. No, no. Música Es detrás de cámaras para que se vean alta Música Ya regresé Estuve cansado, estuve parado por mucho tiempo Me tomaron muchas fotos Así que no pude grabar Cuando me tomaron fotos Igual por el COVID pues Es como complicado Estoy explicando a mis compañeros de grados Menores a mi Cosas como intubación Vendajes Y me sentí bien Porque me gusta transmitir mi conocimiento Para que las próximas generaciones Lo hagan bien Por si nos llegan a atender Así que espero les haya gustado el video Suscríbanse a mi canal Apóyenme mucho ahorita que estoy empezando Voy a subir más videos No solo enfermería Si no Ya verán Así que Nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau 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 Chau